Por el Distrito Electoral Buenos Aires, por la Fórmula 1, Karina Banfi, Mónica Edith Frade, Mariana Stillman y Waldo Ezequiel Wolf. Gracias. 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 Hayándose presentes todos los nombrados, voy a pasar a hacer la lectura del juramento de orden. ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por una República de Libres e Iguales, sí juro. Por la Constitución, por la República, por la independencia del Poder Judicial y por mis dos maestros políticos, el maestro Alfredo Bravo y la humanista Elisa Carrió, juro. Señores, diputada. Sí, juro. Muy bien. Señor diputado. Sí, juro. Muy amable. Quedan incorporados como nuevos diputados de la Nación. Gracias. 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 Gracias.